Y llegó la hora de alistarnos para ir a dar un paseo muy especial. ¿A dónde vamos? Pues a una región montañosa, llena de verde, de cataratas, buenas vistas y sobre todo mucho frío. Es hora de ir al lugar donde las nubes casi casi se pueden tocar, así, con la mano. Y bueno, pues hablamos de la altura de Sarchí allá en Alajuela. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien niños? ¿Todo bien? Wilson, ¿qué están viendo con tanta concentración? Normalmente venimos los fines de semana a ver pajaritos. En esta zona hay mucho jilguero. Entonces, la música del jilguero es bellísima. En todos los fines de semana nos venimos para acá, como decimos, a relajarnos, a dar un poco de estrés botado. ¿Y aquí cómo se llama? Aquí se llama La Altura de Sarchí. Es un lugar muy famoso. Como te repito, los fines de semana la gente llega y de las orillas de las calles se orillan, saca su mantelito, su picnic, como decimos nosotros. Y bueno, nosotros siempre venimos. Es bellísimo. Bueno, yo vine hasta aquí, obviamente, para que me diera un tour por el lugar. ¿Está bien? Sí, claro. Vámonos para mostrarles lo maravilloso de este lugar. Ok, vámonos. Nos encontramos a 15 kilómetros del centro de Sarchí. Camino abajo del toro amarillo. Esta zona, conocida como La Altura, está a 1,800 metros sobre el nivel del mar. Aquí nos sentimos más cerca del cielo. Y de repente, nos topamos con el primer atractivo de esta región. Wilson, ¿cómo se llama esta catarata tan bonita? Esta catarata la llama la Catarata de la Virgen, o la Vuelta de la Virgen. Es uno de los lugares turísticos más bonitos. A la hora de subir o viajar hacia los bajos del toro amarillo, es una parada obligatoria. Antes me contaba usted que existe una tradición con esta catarata. Sí, la tradición es en la catarata o en la zona en sí. Resulta que los 2 de agosto, para la Virgen de Los Ángeles, a nosotros nos queda muy largo viajar a Cartago. Entonces, normalmente, hacemos un tipo de romería los 2 de agosto, que es normalmente desde el parque de Sarchí, hacia el pueblo aquí de lo que llaman El Limbo o Los Ángeles. Pero algunos se dirigen un kilómetro más arriba hasta llegar a esta catarata como punto final de la romería. Bueno, y lo último que me llama mucho la atención es que esta agua está congelada, no sea tan ingrato. Es una agua directamente de la montaña, cristalina, 100% del manantial, como decían nuestros abuelos. Es una ricura, se quiere decir, hasta puede tomar y no hay 100% pura calidad. Seguimos nuestro camino hasta el punto conocido como Alto Palomo. El tiempo está cada vez más frío. Y los últimos rayos del sol pintan todo de dorado. Es el momento ideal para disfrutar de una vista espectacular. Rolando, ¿qué podemos ver desde acá? Bueno, nosotros estamos en un punto bastante alto. Nosotros estamos a 1850 de altura, el cual podemos alcanzar a ver lo que es la cordillera Volcán Poas. Y tenemos casi de frente lo que es el Volcán Barba, sin pensar que estamos de frente con el Valle Central. Un día despejado podemos ver desde prácticamente el aeropuerto hasta las Eólicas de Santana, prácticamente todo este frente. Y me imagino que por eso aquí pasa lleno de gente que viene a disfrutar de este lugar tan bonito. Sí, en realidad nosotros no podemos quejarnos ni pensar que es un lugar demasiado remoto. La gente viene a disfrutar del lugar y de la vista. Eso sí, también del frío, porque aquí le cuento que pega su buen frío. Ah, no, no, claro, hay que venir un poquito abrigado, pero vale la pena venir en luna llena, venir a disfrutar de un tour nocturno, he soñado. Es muy bonito, por lo menos en el verano, porque es aquellas calores y aquella trifulca, de verdad, en Sarchín Norte. Y subís 25 minutos, 30 minutos y llegas a un lugar con la naturaleza, con un ambiente totalmente diferente al que estás acostumbrado. Cae la noche y las luces de la ciudad brillan a lo lejos.